Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me has superado, te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia Mamita bebé que fue, me fui quien me casadito Me estoy buscando un melán, si sabes que luego yo te necesito Te fuiste diciendo que me has superado, te enseñó bonito Tal vez te fuiste, me fui quien me casadito Me estoy buscando un melán, si sabes que luego yo te necesito Te fuiste diciendo que me has superado, te enseñó bonito Te fuiste diciendo que me has superado, te enseñó bonito Te acida, te acida Te encuentro en nada, me vendo Pero yo siempre trapo a lo mío Lo que vivimos en mi unido Eso es lo que te tienes vendido Que hasta la vida me mejoró Por acá en el bienvenido Y lo que te muero me tiró Eso no da ni nada de un río No tengo tiempo pa' lo que no pongo Yo también vino Haciendo dinero como deporte Llegando la cuenta a los dos Yo estoy en el pasaporte Estoy madura y se lo recorre Ahora tú quieres volver Si tú no canso Pero me hay que ir a esa idiota Te pido que estoy en otra Y que te quedo hablando en la bichota Ahora te fue Después que muy tragadito Estoy buscándome al lado Si sabes que no eres lo repito Y yo te muevo, bebé Te juro un lindo cumplito Te estar tirando que al menos Yo te tenía bonito Y aquí va, y aquí va Shakira, Shakira Gracias por ver el video.